¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Un saludo a todos. Bueno, empezamos con Days Gone. Este es el capítulo 19. Bueno, en el capítulo anterior, atraparon a nuestro amigo Deacon, todo por culpa de Esquizo. Bueno, y le quemaron el brazo, muy feo, eh. Le borraron un tatuaje que tenía, quemándolo su brazo. Pero bueno, ahora le ayudó Lisa a escapar. Y bueno, aquí nos quedamos. Vamos a ver qué pasa. Si escapamos o no. Le abrimos aquí. ¡Lisa! ¡Las cifre! ¡Vamos a rechazar! ¡No te arrastran! ¡No te arrastran! ¡El dolor te hará libre! ¡Ole pues un cóctel te cerras! ¡Déjalo! ¡No te arrastran! ¡No te arrastran! ¡No te arrastran! ¡Dame la oportunidad! ¡Te ayudaré a encontrar el camino! ¡Está! ¡Eso! ¿Por qué no? Voy a enfrentar los dos cerros Acérdense Pierdela Siéntela Siéntela Tres o cuatro de estos En este segundo piso Aquí en el segundo piso Hay chavos por aquí Están cerrados acá El vacío Te liberaremos ¡Se libera! Voy a recuchillamos a esto Por eso nos vamos por allá De mi equipo Está drogadicto Va a ir para su casa Vamos a ti Dice que tenemos un sasel cucilio ¡Bien! Cuatro Por qué no se van a recontar todos Vamos a ver Vamos Vamos La fogata ¿Dónde tíos los está la fogata? Cuatro La fogata Es una fogata Es difícil moverla Ahí está la fogata Ahí está ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Hay algo por aquí? Vamos por aquí. Vamos arriba en segundo piso. No hay nada. Será aquí. ¿Cómo voy a salir de aquí? Aquí están sus cosas. No tiene su gorra. Deja de estar aquí. Tomaré eso. Tengo una pregunta para ti. ¿De qué se trata? ¿A las personas aquí las lastiman, roban sus cosas? ¿Y luego qué? Toman todo y lo echan a la fogata de allá. ¿Esa es la idea? Santo cielo. Oh, hola. Sí. Tengo otra pregunta para ti. ¿Dónde está mi chaleco? ¿Qué? Mi chaleco. Mi maldito chaleco del club. ¿Quién lo tiene? No. Sí. Ok. Espera, espera, espera. Se acaba de ir. Lo tomó y se fue. Hace poco tiempo. Ah, ya no puedo ir. Ni de nosotros. No, ni lo pienso. No me voy a unir a seguir. Vamos a buscar. Se acaba de ir. Sí, gracias. Ya que tenemos esto, vamos a curarnos. Esto a full. Vamos a ver dónde está todo. Todo sí. Son recientes. Son recientes. No te sientes... No piensan, ni la necesidad de Clear Econ. está por acá crece y ah 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 Ahora si entramos aquí Ahí está Vale, le encontramos Hola Hazme un favor Quítate esa mierda Cortaremos tu alma Gracias Aterriz Listo Nos reunimos en el auge Aquí hay muchas cosas Acá dentro Puedes entrar a mole Y sacamos todo lo que hay Tú nunca serás un formado Aterriz Hijo de puta Liza Liza, escúchame Ok Saben que me liberaste Aquí no es seguro Así que ven antes de que Bien, no vengas conmigo Pero no te quedes aquí Tienes que correr Porque te van a matar ¿Entiendes eso? Sí Vete de aquí Vete de aquí peladito Está bien, escucha Corre tanto como puedas Aléjate de las calles Solo no dejes de moverte Ve Vale Están todas sus cosas No sé No sé Todo 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 que llega aquí Todo Está bien Unas bombas Eso es todo, creo, ¿no? Si usamos nuestra moto Ah, tenemos que unos 35 metros Vale Vamos por atrás Aléjate de las calles ¿Eres a tu morto? No Los muertos Aléjate de las calles ¿Eres a tu morto? Vamos a ponerle se puede encontrar tengo que volver está bien lejos la moto pero veis no son what? tengo un barro negro Como este Le cortamos a este No, 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 no. Acai No puedo pasar por el puesto fronterizo, hay demasiados de ellos. Buscamos que tiene, chatarra, piendas. La carrera de esta que está aquí de espaldas. Los perdidos. 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 Dale. No puedo esconderme aquí. Con gusto. No, no, no. No puedo. No puedo esconderme aquí. No puedo esconderme aquí. No puedo esconderme aquí. ¡Aterrizar! falta uno ahora sí vamos a buscar si hay un inyector de nero aquí vale no necesita bien está destrozado ya y ahora arreglarlo aquí vamos al fin ya están callados listo vamos a estar por aquí abrimos y encontramos un inyector de nero ahora un sitio mecánico móvil lo visto aquí no hay nada arriba no puede estar otro inyector otro inyector de nero bien nos vamos a inyectar resistencia un recontrolero en el túnel roger eso es esta mierda vamos a ir tranquilamente por aquí vamos a ir tranquilamente por aquí vamos a ir vamos a ir al caja vamos a ir al caja lo que pasa es que no hay nada vamos a ir al caja y no hay nada vamos a ir al caja vamos a ir al caja Jesse, Willis, Carlos. Bendito por su venida. Jack debió hacer más que solo tomar tus tatuajes, Jesse. Debió cortar tu maldita garganta. ¡Cárden! ¡Si no te llevas! ¡Mueve! ¡No se va a aceptar! ¡Se nos mató! ¡No se aprenden a no molestar! ¡No se va a aceptar! ¡Ya casi! ¡Lusser! ¡Tampamento en Lost Lake! ¡Respondan! ¡Esquizo base ya! ¡Con los muertos! ¿Me copian? ¡Alguien me copia! ¡Maldita sea! ¡Lost Lake! ¡Maldición! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Listo! Al fin llegamos. ¡Busser! ¿Estás ahí? ¡Ricky! ¡Campamento en Lost Lake! ¡Hay alguien ahí! ¡Maldita sea! ¡Responde! ¡Deacon! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Espera! ¡Alto! ¡Escapito! ¡Deacon! Mike, envía a motociclistas a buscarte. Ricky, los muertos van por Fusser. ¡Dick! ¡No, no, 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 no! ¡Oigan, oigan! ¡No disparen! ¡Es Deacon! ¡Iron Mike nos envió a buscarte! ¡Muertos! ¡Sigan avanzando! ¡Los alejaré! ¡Hay que volver al grabamiento! ¡Yo me encargo! ¡Tenemos que detenernos! ¡Vale, mamá! ¡Hay más! ¡No, no, no, no! ¡Se detengan! ¡Avancen! ¡Ya casi llegamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Más muertos! ¡Pertidimos! ¡No, no, 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 no! ¡Es una capa! ¡Quieren bloquear el camino! ¡Motérenlo! ¡No se detengan! ¿Entendieron? ¡Ya casi llegamos! ¡Ustedes vayan hacia la puerta este, al puente principal! ¡Me voy a separar! ¡Iré al puente peatonal, el que cruza el pantano! ¡Si ven a Busser, díganle que los muertos lo están buscando! ¿Entendieron? ¡Recibido! ¡Oye, St. John! ¡Buena suerte, Dick! ¡Ustedes también! ¡Y si ven esquizo, maten a ese hijo de perra! Ahora sí, nos vamos a la guerra ¡Aterrizo! ¡No la beso! ¡Me corto! ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, shh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Yo no te lastimaré! ¡Cálmate! ¡Tranquila! ¡Oye, no, 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 no! Escucha, escucha, no es profundo, vas a estar bien Mírame, 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 mírame Estoy buscando a Busser y a Esquizo ¿Los conoces? ¿Sabes dónde están? ¡No sé, no sé! Es decir, todo solo sucedió muy rápido Ellos estaban en todos lados Los muertos estaban por todo el campamento Y nos estaban torturando Me capturaron Capturaron a Jan, a Eric y a Blake Escúchame, ¿cómo te llamas? ¡Ay, Dios! ¡Nicole! ¡Nicole, ¿sabes cómo usar un agua? Sí Bien Sí Ok ¿Ves esa torre de allá? Quiero que subas ahí Quiero que te agaches Si algún muerto va a ser Y le vuelas a la mitad cabeza Yo iré a buscar a tus amigos, ¿ok? Ven Ok Vale, vale Ve Otros por mientras vamos a buscar a sus amigos Ay, a ver, aquí vamos Agar esto, recargamos Nada más Esa rica, idiota A ver si también lo cortamos. A ver si no 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 lo cortamos. Que no te vaya. Tengo que ver que no tienes tu sitio. Pues mate más gente. Hay alguien ahí. Descansen más. Eso bastó. Gracias. Silencio. No hay tiempo para eso. Ustedes conocen a Nicole, ¿cierto? Bien, escúchame. Vayan algún teme atonal del oeste. Ella está en la torre de vigilancia. Vayan ahí y ayúdenla. No quiero más Reapers entrando por el pantano. ¿Entendieron? Eres un regalo del cielo. Estuve rezando mucho. Vayan. ¡Vayan! Gracias. Venga, Nicole. Yo hice mi parte. Ahora hazla tuya. ¿User? ¿User? Ricky. Alguien. Dick. Creí que te había perdido. Ricky. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé qué está pasando. Día esquizo. Con. Use. ¿Dónde? ¿Dónde Ricky? Dick. Los muertos. Están entrando a la enfermería. Mal visión. Espere. Voy para ello. Espírame. ¿Digón? ¡No! 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 ¡Aargh! ¡No! 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 ¡Esta cuerpo de tu verdura! ¡Van a quemarte! ¡Vamos! ¡Vamos! Aprovechamos... ¡Y esta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al hospital ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al hospital! ¡Vamos al hospital! ¡Vamos! ¡Déjala ir! ¡Por favor! ¡No! ¡Están perdidos! ¡Perdidos! ¡No, no, no! ¡Bajen sus armas! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Se terminó! ¡Se terminó! Creí que estarías adentro. Escuché a alguien gritar. No podía dejar que muriera. Oye, oye, oye. Espera. ¿Qué rayos fue eso? ¡Se acabó! Sí, Iron Mike negoció un alto al fuego. Espera, ¿qué? ¿Qué? Dime qué demonios pasa. Hay que ir a ver. ¿Estás bien? Vamos. Lo siento. Por todo. Dios, yo también. Mike, todo esto es un malentendido. Ellos solo quieren... Atacaron mi campamento. ¡Asesinaron a mi gente! ¿Te parece un malentendido? ¡Campista del pacto! ¡Vienen a nuestra tierra! ¡No llevaban los subministros! ¡Apaca y mapan a mi gente! ¡Escúchame! ¡Es un trato! ¡Ey! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Paterrisa, hermano! ¡Paterrisa, hazlo! ¡Paterrisa, hazlo! ¡Ok! 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 Hice un trato con Carlos. ¿Ok? Mike. Pero no fue... No fue para traicionar al campamento. Te lo juro. Solo los quiere ellos. A ellos dos. Él y Busser. ¡Es todo lo que quiere! Solo ellos. Sí, ¿qué tal te ha funcionado ese trato? Lo hice para salvar el campamento, Mike. Lo hice para arreglar esta mierda. Para restaurar el pacto que él rompió. Mike. Que se lo mate. Es bueno verte vivo. Pero déjalo ir. Vic. Mira. Bueno. Bueno, es... ¿Es verdad lo que dice? ¿Que hiciste un trato? Solo los perdidos mienten. Sí. ¿Es verdad? Bien. Te entregamos a Dick. A William. Los motociclistas o como los llames. Pero deja en paz a Lost Lake. Descansarán en paz. Le doy mi palabra. ¿Y eso vale algo? ¿Tu palabra? Hijo de la gran mierda de los muertos. Oye, oye. Vinimos acá con intenciones de una tregua. ¡Tregua un carajo! Este es mi campamento. ¡Mi gente! No vengas con una bandera de tregua manchada de sangre a exigirme mierda. ¡No a mí! No me importa lo que crees que ellos hicieron. No me importa lo que quieras. No te los vas a llevar. Mike, por favor. Teníamos un trato. No, este es el trato, Carlos. Y es el único que vas a tener. Ahora reúne a tu gente y lárguense de Lost Lake. O moriremos todos juntos. Justo aquí. Y ahora. El pacto se mantiene. Como siempre. Según lo veo. ¿Vale? ¡Hijo de puta! Bien. Llévenlo a la salida del puto campamento. Esto... No ha acabado, Carlos. Aterriza, hermano. Ding. Hazte a un lado. ¡A un lado, dije! Mike. Mira, yo solo quiero decir... Enciérrenlo. Nosotros nos encargamos. ¡Déjenlo! Sigo tratando de explicarles. Y no lo entienden. Así no hacemos las cosas aquí. Aquí no negociamos con vidas y aquí no matamos gente a sangre fría. Sáquenlo de aquí. Suéltame. Vamos a darle un juicio justo. Como gente civilizada. Y recibirá un castigo adecuado. No lo lamento, Mike. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Traté! ¡Traté de salvar ese campamento! Los muertos no se detendrán. ¡Carlos no se va a detener! ¡¿Me oyes?! ¡No se detendrán! ¿Sabes quién era ese? Jesse. Ajá. Sí, creo que liderar un culto en el fin del mundo no es suficiente para tenerlo ocupado. Él también quiere venganza. ¡Ese maldito hijo de perra! Sí, creo que ha sabido de nosotros desde hace un tiempo. Esa noche en el loco Willy no era un ataque de los muertos al azar. ¿Es que eso nos iba a entregar a él? ¿A dónde se lo llevaron? No encontraré y le romperé el puto cuello. Espira, deja Esquizo por ahora. Reúne tu equipo, algunas molotov y toda la munición que puedas. Espera, ¿qué estás pensando? De seguro es una idea. Sí, es una mala idea, pero lo haremos de todas formas. Tengo que ir por los explosivos y el detonador a la cabaña de Esquizo. Nos vemos en el puente. Te explicaré en el camino. ¿Te parece bien, hermano? Sí. Vos sí. Vale. Casi tendrán. Fianza. Esta desfabricación es quineble. Bomba casera. Nick, ¿estás ahí? Deacon, responde. Sí, Ricky, aquí estoy. Oye, no tengo tiempo. ¿Qué diablos pasó? Le cogemos esto. Ahora solo debo llevar esto de cabaña sin que nadie me vea. Le cogemos esto. Le cogemos los explosivos a tu cabaña. Le cogemos los explosivos a tu cabaña. La cabaña está aquí. Le cogemos. Le cogemos los explosivos a tu cabaña. Le cogemos los explosivos a tu cabaña. ¿Qué es esto? La cabaña está cerca si no... Así vamos los cordones a buscarlo en la cabaña de esquizo ¿Cuándo es su cabaña de esquizo? Para, pa, pa, para, pa, pa Un parquecito Aquí es la cabaña de esquizo Para que se vaya Déjame ir con el chisme Ah, necesito conseguir un cordón detonador La caba ¿Cómo podría confiar en este idiota? Más para fumando que otra cosa Fumo un Un rifle Creo que esquizo no necesitará esto Hay un nombre en mi lista de mierda esquizo El tuyo Vale, ahora sí nos vamos Tengo que ir a ver a Adi Para que me cure el brazo No Puedo dejar que se infecte Sabemos lo que significa Así que lo vuelen en el brazo No hay algo que abusar Por aquí Vamos por acá Que nos ayude a Adi Ya no puedo hacer esto Está bien, está bien ¿Qué sucede? Soy una maldita veterinaria Me enseñaron a curar Cólicos, arcadas y pezuñas ¿Esto te parece una pezuña? Adi, Adi Ya viste lo que le pasó a Busser No puedo hacer esto Oye, Adi Perdidos Demasiada gente agonizando Adi Deacon No soy un médico Ok, tal vez no Pero eres todo lo que tenemos Vale Así que Adi no es una doctora Le arreglo un abecito Bueno No eres una doctora Y aún así salvaste a Busser Eso debe servir de algo Sí Vamos, ahora sí Aquí está nuestro brazo curadito Nos infecta y nos vuela en el brazo Hola, Dick Fui a revisar los explosivos Para ver que los muertos no se los robaron Después fui a la cabaña de esquizo Lárgate de aquí, Dick Ya podemos volar la cueva, ¿no? Iré contigo No Cuando era niño Mi papá encontró la madriguera de una rata debajo de un cobertizo ¿Quieres saber lo que hizo? No me lo imagino Esperó a que meneciera cuando estuvieran dormidas Y dejó algo de madera sobre el hoyo Y me dijo que fuera por la manguera Me demostró que la mejor forma de cavar con una madriguera de ratas Es ahogándolas ¿Vas a volar la reserva sobre el campamento? Esa es la idea Dick, no puedes ¿Quieren ser los muertos? Les ayudaré Dick, no puedes hacer eso ¿Por qué no? ¿Por Iron Mike? ¿Por un maldito pacto? Quiero cortarle el cuello esquizo Pero eso no servirá de nada Carlos no va a parar Los muertos no van a parar Y lo sabes Seguro que no es personal Claro que es personal Bueno, me voy a ayudar entonces Medio polera ya Buser, voy a la puerta ¿Estás listo? Encuéntrate con Buser Voy un paso adelante de ti, hermano Vale, ¿nos vamos? Bien, ya casi llego Vale, ahí está Buser Esperándolo allá Estupenda arma Ah, sí Un regalito de esquizo Recuérdame estar presente Cuando lo regreses Estarás ahí Un regalito de esquizo Ah, no Ah, maldición esquizo ¿Y qué haremos con ese desgraciado? Digo, no dejaremos que Iron Mike Le haga un juicio, ¿o sí? No, no lo haremos Bien, ¿cuál es el plan? Conozco muy bien el área Sarah Ella trabajaba en un laboratorio Al sur del rancho Iron Boot Yo rodaba por ahí Y la recogía para el almuerzo Enseñé a conducir En las calles de atrás Jesse Carlos Como sea que se llame Ya se apoderó Del viejo campo de golf Y del centro recreativo Justo al sur de la cabaña Está la reserva Del lago Crescent Si volamos la presa La corriente del lago Irá hacia el valle Y nos ahogará a todos Como ratas Bien, pero La cabaña no está Sobre una colina Sí Sí, la corriente Tal vez no haga mucho Pero dañará lo suficiente Al resto de la comunidad De muertos Y eliminará A la mayoría de su gente Si Jesse sobrevive No nos verá Muy bien Yo me encargo de llegar Tú solo sujétate No nos verá No, 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 no. Dale duro, dale duro, es que sea. ¿Cuántos son, eh? ¡Déjame! ¡Yup, eh! ¡Lleva! ¡Ben, dale duro! No te puedes. ¡Look and you guys! ¡Gracias, guy brother! ¡Nos están tomando! ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí. Ha estado mejor. Bien, vamos. Hay que acabar con esto. Bien, yo te sigo. Bien, ya le cogemos las balas que están por aquí. Aparecieron, ¿eh? ¿Qué te parece eso? Tenemos que ir hacia el sur. Yo te sigo. A ver. Pues quiere que sea el ya. Aquí ya está invadido, ¿no? Si no, tenemos que ir al ya. ¡Vamos! 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 Y ya está. No nos lo dejarán tan fácil. No. Oye, ¿qué estás haciendo? Se me ocurrió llevar esta bolsa de explosivos ahí abajo y preguntarles si no les molesta que los hagamos explotar. Bucer. Cúbreme con el rifle de esquizo y no dejes que se acerquen mientras pongo las cargas. Oye, espera un segundo. Mira, yo me encargo. No sirvo de mucho en un tiroteo, pero puedo colocar las cargas. Ya he puesto cargas de demolición antes, Bucer, en Afganistán. Sé exactamente dónde ponerlas. Bien. Guíame cuando esté abajo. Hagámoslo. Está bien. Tenemos que entonces... Bien, subiré a esa torre para tener mejor vista de la presa. Esperaré mientras subes. Bien. Estás listo. Voy a cega. Sí, mantente agachado. Muévete rápido. Claro, hermano. Muy bien. Muévete. ¡Ve! 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 ¿En dónde? ¿En dónde pongo la primera carga? Es el segundo conjunto de andamos arriba de la presa. Bien. Voy hacia allá. ¡Ve! ¡Ve! A ver, será andando. Bien. Estoy poniendo la primera carga. A ver. Ya está. Muy bien, voy a la siguiente. Buen trabajo. Muertos. En camino. ¿Qué opinas, Dick? ¿Quieres que... Mata a todos los muertos mientras intento poner las cargas? Estoy... ¡Incento, Musser! ...pongo la segunda carga. ¿Ves? Fue muy fácil. Dick. Yo me encargo. Escúmelo en el codo. Te bien disparas, amigo. ¿Tú? Sí. Gracias. ¿Estás ahí? Sí. 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 No, no, no. Sí, gracias. Dick. ¡Más muertos! ¡Más muertos! ¡Yo me encargo! ¡Suéltame! ¡Me encargo, Musser! ¿En dónde pongo la siguiente carga? Ricky la llamaba Válvula. Es el tubo grande en la base de la presa. ¡Ven! ¡Voy hacia allá! Muy bien. La tercera carga. En posición. Solo mueve el trasero. Bueno, intenta hacerlo con una mano y una cuchilla. Lo llevamos, amigo. A veces quisiera tener una mano cuchilla. ¡Listo! Estoy algo ocupado aquí. ¿Puedes encargarte? ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Malditos muertos! ¡Quítamelos encima! ¡Los veo! ¡Malditos muertos! ¡Los veo! Cuarta carga. Bueno, ese fue el último de ellos. ¡Corre, Musser! ¡Muy tan rápido como puedo! Córrele, córrele, güey ¡Vamos! 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 ¡Puta madre! ¿Estás bien? Sí. Sí, eso creo. A menos que... Espera, esto ya... Nunca vas a cambiar. Hay... Hay que ir por Jesse. Vamos a por Jesse, ahora sí. Vamos a por Jesse, ahora sí. Sí. Llegué a creer que moriría. Sí, lamento eso. ¿De qué demonios estás hablando? Esto es lo más vivo que me he sentido desde... Mierda. ¿Recuerdas cuando una horda nos atrapó en Tómalo? Bueno, aún no terminamos. ¿A cuántos crees que matamos? No sé. Se lo merecían, ¿no? Sí, se lo merecían. Como todos. Nosotros llegamos. ¿Dónde está Jesse? Bueno, parece que iremos a pie de ese aquí. ¿Quieres quedarte y asegurarte de que los muertos no desarmen mi moto? Bueno, no creo que tengamos que preocuparnos por eso. A la mierda. Esto... Esto es por Jesse. ¿Quiere venganza? Yo le enseñaré cómo es una venganza. Vamos, hay que ir a la cabaña. Como dije, yo te sigo. Dios. Así debió verse después de la inundación de Noé. Vino y acabó con todo lo malo. Sí, solo que Dios no tuvo nada que ver con esta. Sí. ¿Entiendes mi punto? Ay, mierda, más muertos. ¿Cómo demonios sobrevivieron? Eh, no lo hicieron. Solo que aún no lo saben. ¡Dick! ¡Nuestra izquierda! ¡Nuestra izquierda! Sí, sí, yo me encargo. Los perdidos. ¡Ya! ¡Así es! ¿Quieres un poco? ¡Sí! ¡Con fuego! ¡Aaaaaaaah! ¡Qué reporre, qué reporre! Cuanto aguanta. ¡No! 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 ¡Vamos, hijos de la Calvara! ¡No! ¡Lotos! No, 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 no ¡Ahora! ¡Recarguen! ¡Recarguen! ¡Todos! ¡Oye! ¡Por aquí hijo de perra! ¡Sí! ¡Así es! ¿Quieres un poco? ¡Ahora! A la vez ¡Gracias! ¡Es un breaker! Joderlo ¡Quíadlos! ¡Vamos hijos de perra! ¡Vamos! Era más buena ¡Vamos! 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 Todo lo que tienen Este breaker le dos tiros en la cabeza y le tumbamos ¡Oh! ¡Cosa! ¡Hay más aquí! ¡Estamos! ¡Está! ¡Está! ¡¡Debo retroceder! Los perdido! ¡Waah! ¡Uuah! ¡Está! ¡Los tengo cubiertos! ¡Han sido liberados! ¡Liberado! ¡Listo para encontrar a Jesse! ¡Sí! Hora de terminar lo que empezamos. Parecen más exaltados de lo normal, ¿no? Por supuesto que sí. Deben haber inhalado el resto de la droga que consumen. ¿Cuántas, Jesse? ¿Por qué te corres? ¿Cómo podrás subirte ahí? Sí. ¡Maldita sea! ¡Mira! ¡Mierda! Te impulsaré. Voy a apoyar con Jesse. Oye, pon atención. Si algo me pasa, yo un camino no muy lejos de aquí. No, 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 oye. Ese de allá no es Carlos, ¿sí? No es el fundador de los muertos. Es el maldito Jesse Williamson. La maldita escoria, pedazo de mierda, que se merecía todo lo que le pasó. ¿Sí? Ahora ve ahí. Y mata a ese desgraciado. Oye, vamos, pues. ¡Hala, bestia! ¿Pero estamos? ¿Cómo ya está aquí me ataca? ¿Qué me ha hecho esto? ¿Qué ha hecho droga? ¡Manchas, güey! ¡Manchas, güey! Me quito la arma. Me quito. ¡Manchas, güey! ¡Hora de aterrizar, hermano! ¡Hora de aterrizar! ¡Hora de aterrizar! ¡Hora de aterrizar! ¡¿Recuerdas esa vez?! Esto es G Natal. Ahora te puedo pegar, ¿eh? Ven, ven, ven. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo vas a joder, Carlos. Listo. Lo pegamos, eh. Así de fácil. Y los otros muertos. Ya no están ya. Lo veo. El camino es claro para mí. Es un debilucho para nosotros. Y así se fue Carlos. Oye. Así ya no hay más que muertos. Ya está. Sí. Lo hice. Y no podría haberlo hecho solo. Nuestro amigo siempre. Ayudándonos. Fue bueno volver a salir a la mierda. Pero tengo que decirlo. Palear mierda. Y sacar malezas. Tal vez no es una forma tan mala de pasar el día. Sí. Sí. Y así se fue. ¿Cuántas personas quedaran? De las que conocíamos de antes, digo. No sé. Ninguno. Busser no quedó nadie. Mierda. Yo lo siento, viejo. Mierda. Yo igual. Vamos. Tenemos que salir. Sí. Bueno, como dije, sé. Sé que hace unos años que no hablamos. Mierda. Supongo que pensé que con Elizabeth ahí ya no tenía mucho sentido. Que siguiera parloteando contigo. Y después. ¿Cuándo todo esto se fue al demonio? Yo pensé que tal vez no estabas ahí. O que no te importaba una mierda. Disculpa mi lenguaje. Supongo que por eso estoy aquí. Para decir que todavía no sé. Espero que estés ahí. Espero que haya una razón detrás de toda esta mierda que vivimos. Solo eso. Volveremos a hablar en otro momento. Ah, sí. Amén. Y el... Dick, ¿escuchan otra? Dick. Sí, Ricky me dijo que podrías llevarte aquí. No, son mis rodillas. Es la razón. Por la que no recé estos años. Sí, no soy. No soy de los que van a la iglesia. Incluso después de que pasara la mierda del campamento Sherman. Pero ahora, después de todo esto, pensé que tal vez ya era hora. Yo... No tuve elección, Mike. Oh, todos pueden elegir, Dick. Hasta que están muertos. Nosotros o ellos. Siempre es así. Ellos o nosotros. Siempre. Sabes que iremos al infierno. Porque no podemos entender que nosotros... Significa todas las almas que no caminan con los pantalones manchados. Queriendo comernos. Ok, ¿sabes qué? Tal vez no te guste, pero el mundo es lo que es. Sí, lo es. Rezar no cambiará eso. Desear que fuera diferente no lo va a cambiar, Mike. No tiene nada que ver con desear algo. Nosotros hacemos el mundo como es. Con nuestras acciones. Nosotros. Lo dejé ir. ¿A quién? ¿A esquizo? Esquizo. Mancha, güey. No iba a recibir un juicio justo. Lo dejaste ir. Le dije que se fuera y nunca volviera. Por Dios, Mike, tienes una idea de la mierda que acabas de hacer. Sí. Detuve otra matanza. Y ¿sabes qué? Me siento bien por eso. Bueno, creo que voy a pensar. Creo que nos vamos a ir. Me siento bien por eso. Disponible. Hecho, pedazos. ¿Qué receta dispones de dos? Ah, esta de acá. H de los muertos. Sacha, pedazos. Vale. Tron, seño. Momento Iron Mike. Un nuevo punto de habilidad. A ver. Vamos a ver qué punto de habilidad usamos aquí. Para nuestra salud. Mejora la recuperación. La hidrolación de cóctel de concentración. Casi no lo utilizamos. Claro, un arma. Ahí está. Ahí se puede ocurrir. Vale. Esta sí. Esta sí nos importa. Aquí está. Lo más llegamos al nivel. Al nivel 13. ¿Cuál es tu problema? ¿Crees que los freakers se sienten? Ya sabes. Como antes. Tristeza, felicidad y esa mierda. Escuché sobre un vuelo de la noche. Estaba en mi clase cuando... Tú sabes. Enseñaba inglés en la universidad comunitaria Chemolta. Un montón de amas de casa. Y desertores de preparatoria. Vamos a dejar aquí por aquí. Muchos amigos. Pensamos primero que eran disparos. Pero, eran freakers. Bueno, estimados amigos y amigas. Espero les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden de regalarnos un like. Suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita de notificaciones. Y también compartir el video. Nos ayuda de mucho. Y se les agradece por su apoyo. Bueno, con ustedes será. Hasta el siguiente video. Bye. Subtitulado por Jnkoil